¡Hola, hola, sweeties! ¡Feliz domingo! Espero que estén teniendo un maravilloso día. En esta ocasión te quiero compartir un diseño que he visto muchísimo en tendencia. Está súper viral en todas las redes sociales y yo no me quería quedar con las ganas de tratarlo porque yo lo he estado viendo que te lo realizan en poligel, te lo hacen en gel semipermanente y dije, bueno, vamos a traerles una opción a mis sweeties para que lo hagan con acrílicos. Estos son los productos que voy a estar utilizando. Acuérdate que siempre en la cajita de descripción de todos mis videos te dejo el listado de todo lo que utilicé y de algunas páginas te dejo el link directo y de otras tenemos cupón de descuento para que vayas y le despliegues. Mira, aquí te voy a compartir cómo es que yo realizo el baby boomer y como puedes ver en esta ocasión vamos a utilizar formas para escultura. Pero tú lo puedes realizar en ti, no te preocupes. Mira, lo primero que yo hago es colocar mi acrílico de color blanco pero para el baby boomer yo siempre trato de utilizar un blanco que esté un poquito traslúcido como los blanco opal o como este de esta colección que como puedes ver me da ese acabado que yo busco, que no sea un blanco tan intenso. ¿Qué pasa si tú no lo tienes? No te preocupes. Mira, vas a agarrar tu acrílico blanco y le vas a poner tres partes de acrílico cristal. O sea, por una parte de acrílico blanco le vas a poner tres de acrílico cristal y velo revolviendo, ve haciendo la prueba para que te quede pues como tú lo deseas. Entonces lo primero que hago pues lo coloco en la punta. Aquí te dejé en tiempo real para que vieras cómo lo voy acomodando, cómo lo voy moldeando con el cuerpo de mi pincel, con el lateral del mismo a toquecitos. Para que no se te pegue el producto al pincel trata que tenga la suficiente humedad. Es decir, que no trabajar en un pincel tan seco porque aquí lo que queríamos era difuminar un poquito el producto y entonces de esta manera pues evitamos eso que te comento. Después de esto voy a colocar otro acrílico que sería el glitter en la zona de la cutícula. Entonces voy a tomar este que en específico es una de las colecciones que Exotic Nails tiene que son navideñas porque recientemente recibí otra sorpresita y yo pensé que nada más tenían una colección navideña pero no, Suiris. Hasta ahorita que yo sepa que yo tenga van dos. Tienen mucha variedad de acrílicos, de verdad que están impresionantes. Tienen colecciones para navidad, para otoño, para Halloween, año nuevo, día de muerte. No, no, no. O sea, de todo, de todo, de verdad que sí. Y la estoy colocando a toquecitos pero la perla fue muy chiquita, Suiris porque sí trae muchas decoraciones de acrílico. Vean, son unas colitas de sirena en diferentes tamaños y son en tornasol. ¿A ustedes les gusta mucho esta decoración? Yo sé que sí porque cuando llego a utilizar me preguntan siempre qué acrílico es, está súper bonito y qué sé yo. Entonces, ya que coloqué mi glitter, como te fijaste, solamente lo puse como en media parte de mi uña natural. No me lo llevé a difuminarlo ni mucho menos. Fue a toquecitos. Entonces, ahora sí, con mi cover lo coloco a mediación de donde termina el glitter y donde termina el difuminado de mi tono blanco opal y luego suavecito me lo difuminé hacia punta y suavecito me lo difuminé hacia cutícula. O sea, me lo barrí hacia los dos lados, hacia los dos extremos. Pero la perla fue pequeñita. No queremos cubrir ni el acrílico que pusimos en la zona de cutícula ni tampoco el que colocamos en la punta. ¿Te fijas cómo se ve ese difuminado como si fuera de tres... Bueno, que no es como si fuera, que es de tres productos, un glitter y dos acrílicos sólidos. Se ve súper bellísimo, Suiris. De verdad que sí. Ahora sí, ya que tenemos toda nuestra base, nuestra estructura, vamos a comenzar a encapsular. Para este punto yo voy a levantar una perla de tamaño mediana, porque mis uñas son de un número 3, si mal no recuerdo. Y la primer perla la coloco cercano en zona de cutícula. Inmediatamente yo suelo inclinar mi dedo como a 45 grados. No lo pongo completamente en vertical, o sea, a 90 grados, sino que como a unos 45, medio inclinadito, para que el acrílico sólo vaya bajando. Y de esta forma yo evite tocar la piel. Sello mi cutícula y luego ya ahora sí, con el cuerpo de mi pincel, me difumino o voy moldeando el acrílico, llevándolo hacia punta. Cuando yo veo que el acrílico no me va a alcanzar con esa perla cubrir toda la uña, ahí es cuando yo empiezo a difuminar. ¿Ok? Porque no quiero dejar un escalón ni quiero que mi perla termine como en un corte así muy marcado, sino que se difumine por completo, se pierda. Y ahora sí vengo y tomo una perla pequeña para colocarla en la zona de punta que es en donde me hizo falta y rectifico nuevamente mis laterales y mi punta para no perder esta forma. Vean, ¿se ve sencillo? Está sencillo. Aquí la única cuestión, Sweeties, va a ser que ustedes practiquen muchísimo. Esa es la clave, siempre, en escultural, en tip, y ahí les muestro cómo se ven las uñas de perfil, porque me han estado dejando comentarios en mis otros videos en donde les he mostrado cómo luce de perfil para que vean el grosor, para que vean cómo se nota la perla cuando queda selladita en zona de cutícula y pues ahí les estuve compartiendo para que vean que no quedan gruesas pero tampoco quedan súper delgadas. Le damos el grosor justo y necesario para que no se nos vaya a quebrar la uña. A pesar de que está cortita, hay que saber cómo quiera manejar ese aspecto. Voy a estar estampando ya aquí para este punto yo ya limé y pulí las uñas. Ya están listas, libres de polvo. Vamos a estar utilizando una de estas plaquitas que me obsequiaron mis amigos de KS Nails, de Kawaii Shop Nails. Acuérdense que con ellos también tenemos descuento y ellos también a través de su página de Facebook hacen envíos nacionales. ¿Ok? Entonces, una de las plaquitas que ellos manejan para Navidad, vamos a estarlas utilizando y en esta ocasión elegí un pinito. Voy a utilizar mi stamping gel en color doradito que aquí te voy a compartir. Mira, todo este video en realidad te lo dejé en tiempo, o sea, no le adelanté pues, para que tú veas tanto el manejo del producto como también veas el estampado que voy a estar realizando. Mira, yo aquí me tomo mi tiempo, no pasa nada, lo voy llevando a toda la zona, a todo el dibujito, a todo este grabado del pinito que es el que yo quiero. Quiero que no quede ninguna zona sin cubrir con mi stamping gel y luego ahora sí con mi gomita o mi sello voy a levantar la impresión con una gasita libre de pelusa de cualquier marca, nada más asegúrate que no deje residuo de pelusita. Vamos a utilizar algún sinergí, algún antiséptico, alcohol, lo que tú tengas y vamos a limpiar suavemente la gomita. Esto es para eliminar pues todo el exceso de los dibujitos que es lo que yo no voy a necesitar porque como te decía quiero solamente estampar el pinito y quiero que te fijes lo fácil que va a ser estampar con las placas y pues sobre todo el producto principal creo yo que te ayuda muchísimo en esto es el stamping gel. Este gel lo puedes utilizar para estampar, para hacer tus sellitos, lo puedes utilizar para tu mano alzada, para decorar, para un sinfín de cosas. Tienen una pigmentación muy bonita y solamente se secan cuando lo metes a curar a la lámpara. Entonces fíjate que todo el tiempo que yo me tomé lo hice despacito como si fuera una principiante y apenas le estoy agarrando la onda esto del decorado con sellos y te permite que tú hagas tu impresión y que tú lo manejes a tu tiempo porque como te comento no se va a secar hasta que lo metas a la lámpara. Entonces fíjate yo aquí ya lo puse en la uña y sin problema alguno lo llevo a curar a la lámpara y ahora sí ya no se mueve queda bien adherido y queda bien selladito en la uña. Así es que si tú como yo adquirimos como loquitas muchísimas placas de decoraciones pero a lo mejor no te sale con las tintas que son para sellos que son las especiales pruébate con estos geles son los stamping gen de KS Nails pruébate con esos y estoy segura que te van a fascinar tienen en muchísimos colores para que tú puedas elegir los tienen en neón los tienen en pastel los tienen los básicos que son el dorado plateado negro blanco etc. Entonces visita la página también te voy a dejar el link en la cajita de descripción del video ya para finalizar voy a utilizar mi gelac bueno estuve colocando unos poquitos cristal Swarovski ya saben que son de ROT accesorios y voy a colocar mi gelac que es de exotic nails me gusta el brillo que da está hermosísimo y muy doradero y mira la sorpresa el acrílico blanco que estuvimos colocando en la punta pues es glow in the dark este acrílico brilla en la oscuridad entonces vamos a traer unas uñas navideñas que brillan en la oscuridad está padrísimo el efecto checa todo lo que brillan de verdad que me impresiona aquí está completamente apagado todas las luces de mi cuarto y ve eso está padrísimo espero que te haya gustado mucho este video si fue así regálame un like suscríbete si aún no lo has hecho y compártelo por favor para que seamos más sweeties acuérdate que yo te quiero mucho te dejo un beso enorme cuídate mucho y nos vemos en un siguiente video adiós adiós